Música Habla de una persona que para nosotros en Puelmapu también es un referente Me refiero a Matías Catrileo y bueno con esto me despido Les dejo un gran abrazo a todos y se llama Nuestro Mensaje Hasta Siempre Música Sabedor caminante el huerquén Hecho rumbo a su casa en el sur Descargó su equipaje de más El saber lo llevaba con él El propósito de descubrir La enraizada injusticia sin fin Lo llevó a la determinación De desgarrar de la tierra el dolor Nuestra raza, la lengua ancestral Camaruco, Purrún, Guillatún, Elquibún La machi mineral, el entorno, la vida La cosmovisión Desde lo alto está bajando Baja el amor de la mamá El Purrún, el Purrún, el Purrún de sus hijos Los hijos del viento La vida y el sol El Purrún, el Purrún, el Purrún, el Purrún, el Mapu Nuestro peni Matías Catrileo, Ulumapu subida Por los ventisqueros escupió con su garganta el fuego Que quemó la mentira y dijo Que nos junten las ganas de ir contra el reino El fusil que sigue aniquilando Entrando a mi casa, violando, matando De codicia su ira Es mapuche el suelo que pisas Mis hijos, los hijos que pisas Se acaba tu risa de cobre pintada de soledad Tu risa Aquí en lo alto está pasando Nada somete al amor de mi raza El amor con la lucha que existe El amor por la vida O el cuerpo es la vida Que en Ulumapu se enciende la vida O el Mapu se enciende la vida en mi raza Se enciende la vida el amor Tela Mapu Niuquemapu es la vida Nuestra tierra es la vida Nuestra tierra es la vida La aire La aire La aire Niuquemapu es la vida Muchas gracias Hasta siempre Niuquemapu es la vida Niuquemapu es la vida